Música Me hace mucha ilusión venir a Blas Yadolid. Sí, es un honor volver a estar aquí. Yo en mis novelas he utilizado mucho la música para transmitir precisamente esto, emociones. Donde no llegan las palabras, llegan las canciones. Música Pensaba que no iba a ser jamás como el primero, en el que teníamos toda la ilusión puesta en que aquello comenzara y cada año es mejor. La Blas Yadolid es el mejor sitio. Realmente esto es un escenario imponente. Sí, la verdad es que nunca pensé que el calvo pudiera organizar algo así de bien. Música Pues me he sentido como en casa, que es lo que supone para mí Valladolid desde hace 18 años más o menos. Hemos estado hace pocos días dando un concierto aquí, así que ha sido como una manera de continuar todo lo que significó para nosotros. He estado muy a gusto, sobre todo eso, cómodo, relajado. Me he dejado llevar también por, en este caso, María, que estaba de anfitriona. Música Aquí se personaliza cada uno de los autores y se le da un tratamiento acorde a lo que escribe, a su temperamento. Música Pero venía sin expectativas, o sea, venía solo con la expectativa de disfrutar y hacer disfrutar. Y creo que las hemos cumplido. Música Hace muchos años, 25, que recorro certámenes literarios. Cada uno de ellos es especial, pero ninguno es ni tan bueno, ni tan diferente, ni tan regio, ni en este caso, en esta edición tan musical, como Black Yadolid. Que es un festival exclusivo, que es un festival que tiene mucha esencia, que es un festival con personalidad, que es difícil y que además de eso cuida y respeta al artista y al autor. Música Bueno, extraordinario, ¿no? Parecía que tenía una cosa un poco parlamentaria en miniatura, ¿no? Y luego el castillo este tan impresionante. Música Mola mucho, me parece además una muy buena idea que se utilice un hemiciclo para hablar de cosas sensibles, de música y de letras. Música La verdad es que en Black Yadolid es muy fácil sentirse bien, primero por el espacio, el entorno, después por la compañía, por los amigos que lo organizan, pero también por la calidez de la gente. Música 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 Música